Crebo amor, crebo amor pa' eternidad Bendan bu amor, bendan bu amor Ya y se me adonan, ya y don'tan se mojol Se me gher yacine, du me pegué que net pudor yo Se me gher yacine, du me pegué que net pudor yo Se me gher yacine, du me pegué que net pudor yo Se me gemhar, se me gher yacine, du me pegué que net pudor yo Se me gher yacine, du me pegué que net pudor yo